Continúa la jornada 4 de la primera etapa de la Liga Pro 2024 Y el día de hoy tendremos el compromiso entre Sociedad Deportiva Aucas vs el Nacional Partí de jugarse en el Estadio Gonzalo Pozo de Ripalda a partir de las 19 horas Por un lado Sociedad Deportiva Aucas llega a esta jornada 4 de la primera etapa de la Liga Pro 2024 Logrando sumar 3 puntos en condición de visita al vencer por 2 a 1 en el Clásico Capitalino a Liga Deportiva Universitaria de Quito Si bien de lo que va de la presente Liga Pro el cuadro oriental ha sumado 3 victorias Actualmente acumula un total de 9 puntos El día de hoy buscarán seguir sumando puntos para irse consolidando como uno de los candidatos a ganar esta primera etapa del campeonato ecuatoriano 2024 Por su parte el Nacional llega a esta nueva jornada de la primera etapa de la Liga Pro 2024 Cayendo una jornada pasada en condición de local por 1 a 0 ante el Club Sport en el Ex Si bien de lo que va de la presente Liga Pro el cuadro de El Nacional no ha logrado sumar ningún punto en este campeonato ecuatoriano 2024 Ya que actualmente ha sumado 3 derrotas ubicándose en la penúltima posición del campeonato ecuatoriano Por lo que el día de hoy buscarán sumar puntos ante uno de los punteros de esta Liga Pro 2024 Y bien amigos quien crees que logre sumar los 3 puntos el día de hoy Será el Nacional o será Sociedad Deportiva AUCAS Coméntamelo en la caja de comentarios Y bien amigos si te gustó este video no te olvides suscribirte al canal y compartirle el video Y bien conmigo será hasta una próxima ocasión Nos vemos ¡Suscríbete al canal de los últimos comentarios del video! ¡Suscríbete al canal de los últimos comentarios! ¡Gracias por ver!